Este programa es para todos. Recreación. Acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ejecutir. Ciudad. Saludable. Bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Aquí estamos en Medellín, Ciudad Saludable. Doctora Beatriz, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Felipe, buenas tardes para todos. Doctora Beatriz, me hace una pregunta muy difícil. ¿Qué horas son? Más o menos, Felipe, son las 3, 4 minutos de la tarde. Ah, pero ¿cómo que más o menos? Ahí tiene el reloj, 3, 4. Es por molestarla, pero es una excusa simplemente para decirle a los televidentes que estamos en directo. Es que nuestros televidentes, doctora Beatriz, están habituados que a esta hora de 3 a 4 estamos en retransmisión de uno de los programas pasados. No, recuerden que los miércoles, porque transmitimos consejo en la mañana, estamos en directo en las tardes. Simplemente es eso para decirles, pueden llamar. El consultorio está abierto hasta las 4 de la tarde. Hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante. Ustedes pueden hacer las consultas que quieran, pueden hacer las participaciones que quieran, simplemente marcando la línea 441-2100. O si prefieren, existen las redes sociales del programa, que son las mismas de la Secretaría de Salud de Medellín, arroba saludmedellín en Twitter y medellinciudadsaludable en Facebook. Aquí estamos para acompañarlos esta horita con información muy, muy saludable. Hoy vamos a hablar precisamente, doctora Beatriz, de la importancia de la actividad y o el ejercicio físico para la salud. Pero ojo, cuando hablamos de esto, estamos hablando de una actividad física que debe ser sistemática y regular. Lo hemos dicho otras veces, no es simplemente, como piensan algunas personas, que porque yo camino mucho haciendo vueltas o porque hoy barrí tres veces la casa. No, hay que coger una rutina, un comportamiento que sea coherente, que sea permanente, que se practique tres, cuatro, por lo menos cinco veces a la semana, un tiempo determinado que puede ser 30, 45 minutos. Ya los especialistas del tema nos lo van a indicar hoy, pero esa es la invitación. Y que es absolutamente saludable, está demostrado y tiene una gran cantidad de ventajas. Solo les voy a decir, por lo menos comenzando en esta introducción, una de ellas, hacer actividad física regular permanente disminuye por lo menos en un 30% la posibilidad de muerte o complicaciones por enfermedades cardiovasculares. De ahí de entrada, por hacer ejercicio, va uno ganando. Va uno ganando y según la OMS, Felipe, cuando hablamos de actividad física, es aquel movimiento, cualquier movimiento corporal que se realiza desde el sistema músculo esquelético que además exija un gasto energético. Ese ejercicio o actividad física debe ser regular, debe ir de acuerdo a las características, apetencias y además limitaciones de las personas, no solamente en cuanto al ejercicio, sino además en cuanto a su frecuencia, en cuanto a su periodicidad, en cuanto a su exigencia, debemos tenerlo muy en cuenta. Debemos saber que las ventajas, además de las que usted acaba de mencionar, porque fortalece no solamente el sistema cardiovascular, sino además el pulmonar, el músculo esquelético y todo el organismo también nos ayuda a fortalecer los vasos sanguíneos, los cuales van a aumentar por dilatación el riego sanguíneo a todo el organismo. Además, se aumenta la frecuencia cardíaca, se aumenta la contracción muscular y obviamente nos va a fortalecer y nos va a dar mucha salud en todos los niveles orgánicos. Usted me está mencionando la Organización Mundial de la Salud y yo tengo un dato para darle y es que de acuerdo con las cifras, los datos, las estadísticas que maneja la OMS, pues hay una situación que es preocupante. Ellos dicen que más del 60% de la población del mundo no practica la actividad física mínima requerida para mejorar su condición de salud, es decir, 60% más de esa población del mundo pues no se está dando el regalo de tener una buena salud con una situación muy simple como es hacer actividad física. Pero antes de avanzar en esta introducción, yo creo que veamos este informe que nos detalla un poco más la importancia de la actividad física, de la práctica de algún ejercicio, de algún deporte, de asistir al gimnasio. Veamos. Se habla de actividad física cuando se ejercen movimientos corporales que implican un gasto de energía, pero cuando hablamos de este ejercicio nos referimos a una actividad estructurada y repetitiva que cuenta con un objetivo planeado y dirigido, siempre al mejoramiento físico y mental. Estas actividades se definen como ejercicios físicos sistemáticos, es decir, la rutina que se establece de acuerdo a las necesidades del individuo. Es importante cuando se inicia con este tipo de entrenamiento tener en cuenta factores como la edad, el nivel de actividad física, la disponibilidad de tiempo, pero además una revisión por parte de un médico que le permita conocer su actual estado físico, el cuidado que debe tener con sus articulaciones, entre muchas otras sugerencias. Si ya ha decidido realizar una rutina de ejercicios, piense en cuál es el lugar más adecuado de acuerdo a sus gustos y preferencias. Si elige un centro de acondicionamiento físico, podrá tener a su alcance un personal idóneo que pueda recomendarle una rutina acorde a sus necesidades. Tenga en cuenta que el gimnasio que escoja esté cerca a su casa o a su trabajo. Si está pensando en iniciar una etapa de acondicionamiento físico, establezca metas realistas, participe de actividades que lo diviertan, realice entrenamientos cortos y adaptados a su capacidad física. Y lo más importante, sea perseverante teniendo en cuenta que todo el esfuerzo se verá recompensado con su satisfacción física y mental. Ventajas muchas, era lo que estábamos viendo en el informe. Ahora les voy a voltear el tema, doctora Beatriz. ¿Y qué pasa con la inactividad física? ¿Qué pasa con el sedentarismo? Pues nada más y nada menos que es la cuarta causa de riesgo de mortalidad en el mundo. Las estadísticas recientes indican que el 6% de las muertes que se presentan por enfermedades tienen que ver precisamente por falta de actividad física. La falta de actividad física, el sedentarismo irresponsable, les decía ahorita del 30% del riesgo de enfermedades cardiovasculares, del 27% de los casos de diabetes que se presentan en el mundo y este otro porcentaje que es bien alto y que nos está acosando últimamente el tema del cáncer, la enfermedad, 21 al 25% de los cánceres de mama y de colon. Sí, Felipe. La idea es no hacer ejercicio o realizar actividad física por hacerlo. La idea es hacerlo de manera organizada teniendo en cuenta, como decía ahorita, las características y limitaciones de cada persona. Voy a decirles unos consejos que son importantes a la hora de realizar ejercicio. Este debe realizarse de manera progresiva, lentamente, empezar quizás con una caminata y entender que no vamos a estar con un buen estado físico de la noche a la mañana, sino que más o menos a los tres meses empezamos a sentir y a ver todos esos efectos en nuestro organismo, los efectos positivos de la actividad física, por supuesto. Lo otro es hacerlo de manera organizada de 20 a 30 minutos, ojalá diarios, pero si no mínimo de 3 a 5 días a la semana, realizar estiramiento antes y después de realizar los ejercicios, comenzar de manera lenta, pero escuchando nuestro cuerpo frente al dolor, frente a las limitaciones que podamos ir presentando y suspender y consultar. Es importante esto. También es importante llegar al punto donde sudemos, pero no a un ejercicio tal que nos impida hablar mientras lo realicemos, entonces tampoco nos podemos exigir mucho realizar ejercicios aeróbicos, los cuales, como decía ahorita, fortalecen nuestro sistema cardiopulmonar y se puede realizar de la siguiente manera, caminando, trotando, como lo estamos viendo, corriendo, nadando, haciendo ciclismo, esquiando, remando, saltando, cuerda, bailando, inclusive deportes de raqueta y, como acababa de decir, nadar y el ciclismo son de los deportes más completos que hay. Que sea progresivamente, paulatinamente que se desarrolle la actividad física, esto mientras observamos unas imágenes que nos invitan precisamente a la práctica de actividad deportiva, digo que sea progresivo es muy importante porque las estadísticas demuestran que a veces, por intentar desatrasarnos o tomar el ritmo, coger estado físico prontamente, pues nos sobre revolucionamos en la capacidad y en el esfuerzo que hacemos y eso genera una gran deserción frente a la actividad física, calculada incluso en un 50% cuando apenas ha transcurrido uno, dos o tal vez tres meses de actividad. Claro, nos cansamos, nos agotamos, perdimos el impulso, es mejor hacerlo poco a poco porque además genera una satisfacción enorme, una satisfacción grande y es que vamos cumpliendo metas poco a poco, paso a paso, que genera esa satisfacción y que nos permite seguir animados frente al desarrollo de la actividad física. Ahora, doctora Beatriz, si nuestros televidentes, estas personas que empiezan a hacer actividad física, que inician una rutina, tienen alguna preexistencia, un historial clínico, alguna enfermedad de base, es muy importante que acudan donde el médico para tal vez realizar una prueba de esfuerzo o por qué no fijar los límites, que puedo y que no puedo hacer, eso es muy importante. Si usted tiene algún padecimiento, si hay algún historial, pues repórtese primero con su médico, cuéntele que está en esa iniciativa, que quiere hacer actividad física, que va a empezar a hacer deporte y él le hará indicaciones que son sumamente importantes seguir a la hora de tomar esa decisión. Así es, Felipe, y recordemos, como decía usted ahorita al principio, hacer ejercicio, realizar actividad física diaria es una ganancia y no solamente nos va a ayudar a nivel físico, sino además a nivel mental. Entonces es importante tener en cuenta todos estos consejos y si tiene alguna limitación, consultar, pero nunca dejar de hacer ejercicio. Bueno, les hemos contado una cantidad de cosas y ustedes, ¿qué tienen para decir esta tarde? 441-2100 o Twitter, arroba Salud Medellín o en Facebook, Medellín Ciudad Saludable. Antes de ir a la pausa, doctora Beatriz, si acerca la fecha, estamos ya, cerquita está el domingo 23 de junio. Los llevo al Facebook precisamente para recordarles que este domingo 23 de junio tenemos entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde la jornada de vacunación gratuita para perros y gatos. Bueno, el Facebook todavía no aparece, pero ahí va a aparecer en un ratico. Hay un número telefónico para que ustedes averigüen, para que lo tengan ahí, 219-9129. Es el 219-9129. ¿Saben para qué es ese número? Es para que ustedes confirmen dónde van a estar ubicados los puntos de vacunación. Jornada este 23 de junio de 9 de la mañana a 4 de la tarde y ahorita les recuerdo al regresar del corte la jornada de vacunación para desatrasarnos con las vacunas, especialmente para los niños, las mujeres en gestación y los adultos mayores. Hacemos una pausa y volvemos nosotros, los invitados y ustedes en la línea telefónica 441-21-00. Ya volvemos. Somos la institución social y humanitaria más grande, ejemplo y orgullo de Colombia, siempre presente cuando la adversidad se hace presente. Somos colombianos uniformados de naranja, somos líderes, somos voluntarios, somos la defensa civil colombiana, listos, en paz o emergenciada. El 23 de junio celebraremos la carrera del Día Olímpico y la ciudad busca un récord, la participación de 30 mil personas para mostrar que en Medellín se vive el espíritu olímpico. Inscríbete en la página web www.carreradiaolímpico.com La inscripción es gratuita y te daremos el kit completo para tu participación. Contágiate del espíritu olímpico. Muévete, aprende y descubre. Yo ya me contagié. 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 Y vos, ¿ya te contagiaste? Si no lo has hecho, te esperamos el próximo 23 de junio en la carrera del Día Olímpico. Te estaremos obsequiando este kit para que puedas participar en la competencia. La inscripción es muy sencilla. www.carreradiaolímpico.com Son espacios que están desperdiciados. Son espacios absolutamente necesitados por las comunidades. Era un lugar donde no entramos nosotros. Un respiro muy grande al barrio. Porque ya los pelados no tienen que ir a buscar, por ejemplo, a otros parques. Ya que iban a tener un parque donde recrearse, donde compartir. Esa articulación entre los imaginarios que tenía la comunidad en su plan de desarrollo local y lo que hoy se va a hacer en este escenario. En general, pues, yo toda la vida como he practicado diferentes deportes. Pero actualmente, pues, me encuentro practicando, pues, gimnasio, pues, por lo de los tiempos y todo eso. Entonces, para mantenerse en forma y, pues, salud. Y eso uno lo mantiene el cuerpo activo. No le da como tanta pereza. Cuando uno lo deja de practicar por alguna razón, a uno le empieza a hacer como falta. Entonces, pues, principalmente es que uno lo mantiene como con ganas de hacer cosas. Cuando estoy en vacaciones, pues, con el tiempo libre, intento invertirlo bastante, pues, haciendo ejercicio. También a veces, pues, leo y hago otras diferentes actividades, pero, pues, hago mucho ejercicio para mantenerme como activa y no perder, pues, como el ritmo que siempre se llevaba. En vacaciones en la ciudad, pues, se presentan muchas actividades recreativas. Y, por ejemplo, en estos lugares, en estos, pues, hoy que estamos en la unidad deportiva, pues, es muy chévere que vengan. Esto es gratis. Hay muchos espacios donde ustedes los pueden aprovechar, trotar, hacer abdominales con un ambiente al aire libre. Y aprovechen el tiempo libre, que para eso son las vacaciones. Hacemos de hacer espacios completos. Eso es. Pasos largos. Vamos. Llegas hasta el... Ahí veíamos esta historia de Daniela Durango. Ella es una estudiante de 17 años de edad que, pues, tiene el buen hábito de ejercer la actividad física rutinariamente y aprovecha los escenarios deportivos de Medellín y la asistencia que dan en el Inder Medellín, precisamente para disfrutar de eso y mejorar su condición de salud. Y de paso y de entrada para el desarrollo de este tema nos está haciendo esa invitación a que sigamos el ejemplo de ella, que está convencida del tema, que le encanta y que le ha reportado, pues, unos buenos elementos para su salud habitual. La historia de Daniela Durango. Están con nosotros ya Luis Jaime Alberto Villayepes. Son tres nombres. Luis Jaime Alberto Villayepes es el coordinador de las vacaciones recreativas del Inder porque, por supuesto, con Luis Jaime queremos también invitar a los chicos y a todos para que participen de estas vacaciones recreativas. Luis Jaime, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy formal. Sí, queremos invitar a todos los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos para las vacaciones recreativas que vamos a realizar del 24 al 29 de junio. O sea, que empiezan la próxima semana, el lunes 24. Bueno, sí, señor. Vamos a realizar las vacaciones en las 16 comunas, en los 5 corregimientos. Excelente. Espérenme un segundito para que nos detalle esa información porque queremos que aprovechen ustedes. Hoy les hablamos de los beneficios y de una vez les tenemos el plan para que a partir del próximo lunes practiquen y participen. Wilfori Jiménez Franco es del programa Medellín El Movimiento y él viene a hablarnos de la importancia de la actividad física. Wilfori, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a los televidentes. Muchísimas gracias por la invitación, por poderme dar la oportunidad de estar aquí con ustedes y de paso hacer la invitación a toda la ciudadanía que se vinculen directamente con todos los programas que tiene el INDER Medellín en su programa Estilos de Vida Saludable para todo tipo de población y con todo tipo de actividad. O sea, que la invitación es abierta para que todo el mundo se vincule y pueda participar. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Ya tenemos una televidente en San Javier, Rubiela Montoya. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Adelante, Rubiela. Eh, doctora, yo que le iba a preguntar que si eso, que, por ejemplo, yo trabajo por acá cerca por la América. Yo, a ver qué es tan bueno o no me sirve para nada el irme a pie, trabajo todo el día y vuelvo y me regreso a pie. ¿Qué? Entonces, eso de ese ejercicio no vale nada o porque es que me duelen mucho las piernas. Eso le iba a preguntar. Y además, yo tengo pues 55 años, pero me siento como de 35 y tan linda. Oiga, pues, y esto, pero me duelen mucho las piernas. Mucho, mucho. Entonces, yo quería saber a ver qué, 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 si me sirve o no me sirve. Bueno, Rubiela, eh, la verdad es que usted es la primera en evaluar qué tanto le está sirviendo o no el ejercicio. Siempre es beneficioso para nuestro organismo la actividad física, pero lo que decíamos ahorita es importante que si hay dolor, ahí usted tiene de pronto limitaciones para realizarlo. Es importante consultar, mirar qué está pasando, qué está generando el dolor y qué se debe modificar. Muchas veces, aunque el caminar lo realizamos inclusive en nuestra propia casa, a veces los recorridos, la intensidad, la frecuencia o la manera como apoyamos el pie nos puede limitar un poco y producir dolor. Entonces, es importante consultar, pero la verdad es que la felicito. Qué rico que todas las personas nos fuéramos en bicicleta o nos fuéramos caminando a los diferentes tipos, lugares, perdón, de trabajo. E incluso si a usted le queda cerca, pues qué rico que lo haga. Pero la idea y la invitación sí es a que consulte para que no vaya a tener de pronto después un problema muscular o articular. Aquí, doctora Beatriz, hay una condición especial que es el dolor y usted le indica bien a la televidente debe consultar. Pero la pregunta es muy buena porque nos permite comenzar esta conversación con Wilford preguntándole, bueno, hay mucha gente que acostumbra hacer esos desplazamientos caminando al trabajo, regresar a la casa. Esa caminata de 5, 10, 15 cuadras, de 20, 30, 40 minutos, una hora, ¿qué características debe tener para que se convierta en una actividad física que realmente beneficie a la salud? Bueno, primero que todo felicitar a doña Rubiela porque realmente no es muy común encontrarse personas que hagan ese tipo de recorrido. Desde la parte de la actividad física es importante tener en cuenta primero la intencionalidad. La actividad física debe ser consciente, debe hacerse de manera voluntaria, pero debe cumplir ciertos requisitos, debe tener ciertas características para que realmente sea efectiva. Obviamente doña Rubiela va a tener mayor capacidad, digamos así, cardiovascular que una persona sedentaria o que se transporta normalmente en un transporte público. Pero más sin embargo hay cositas que pueden afectar y que le pueden estar perjudicando. Primero ella expresa dolor. Cuando hay dolor algo debe estar funcionando mal, hay una sobrecarga después de haber laborado todo el día, irse caminando hasta la casa, el tipo de calzado, las condiciones atmosféricas, la distancia, la inclinación del terreno. Son un montón de condiciones y de características que pueden hacer que el ejercicio no sea tan benéfico sino que pueda tener algo de perjudicial. La recomendación lo hacía la doctora y es muy importante y es bastante interesante que doña Rubiela la tenga en cuenta y es que primero consulte a raíz de qué puede ser el dolor. El dolor puede ser una fatiga, puede ser algún golpe, algún mal apoyo. Se puede estar generando por muchas causas. Una vez se tenga determinado el dolor, la recomendación médica le irá diciendo cómo debe hacer ese ejercicio. Pero de todas maneras es muy valorable y es muy importante que ella esté haciendo eso. Caminar siempre va a ser uno de los mejores ejercicios, muy completos, pero más sin embargo es recomendable que tenga ciertos cuidados y ciertas características. Si de pronto trabaja con calzado alto, que de pronto lleve unos zapatos descansados, una vestimenta adecuada para que pueda ser mucho más agradable el recorrido y no vaya a tener complicaciones. Jaime, usted nos decía ahorita, nos estaba contando en qué consiste la programación de las vacaciones recreativas. Cuéntenos por favor y además díganos cómo están orientadas a los diferentes grupos etarios, a los niños, a los adultos mayores, a las mujeres en embarazo. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a trabajar en vacaciones, Medellín es puro juego, pura vida, con actividades rombotecas, caminadas ecológicas, donde toda la población, niños, jóvenes y adultos nos pueden acompañar para las vacaciones. Vamos a tener entonces caminadas ecológicas, rombotecas, juegos tradicionales y de la calle, lo que nosotros siempre habíamos jugado, la chucha, la golosa, el escondidijo, el jamie, todos estos juegos que nos han acompañado a través de toda la vida. También vamos a tener para los niños pistas jabonosas, también vamos a tener juegos cooperativos, juegos múltiples, talleres de origami, de pintura, de plastilina, entonces va a haber una cantidad de actividades para todas las edades. Eso suena bien, doctora, hay que apuntarse a las vacaciones recreativas del INDER. Judy Roa está en Castilla, Judy, su pregunta o comentario, bienvenida. Voy a preguntarle a la doctora, que yo hace cinco años estoy en el INDER y yo no puedo hacer ejercicio así de fuerza, porque me duele el cuello y me afecta la cadera, la cintura y me canso mucho de las rodillas. Doña Judy. Te voy a preguntarle para que me haga favor y me dice por qué hace tantos años y tanto cansancio. ¿Cuántos años tiene, doña Judy? Treinta y ocho. Treinta y ocho años. Y qué actividad realiza en el INDER, qué tipo de ejercicio, qué deporte. No, así ejercicios fáciles, como de movimiento de músculos, de los brazos. Bueno, doña Judy, ¿el dolor aparece cuando realiza actividad física o en cualquier momento del día, con el más mínimo esfuerzo aparece el dolor? Sí, siempre más es cuando hago jueces. Muy bien. ¿Y ha consultado antes por estas dolencias? No, por las dolencias no. Yo siempre voy a andar al médico, es por otros problemas, pero yo de esos dolores no. Muy bien, doña Judy, bueno, la invitación también es a consultar. Obviamente hay que descubrir cuáles son los movimientos, cuál es el esfuerzo, esa actividad física que realiza, que desata en las articulaciones, en la rodilla y donde usted lo manifiesta, el dolor. Entonces es importante mirar si hay una lesión de base que pueda estarse afectando con la actividad física y de acuerdo a lo que le prescriban al diagnóstico que se le haga, entonces ya el médico o incluso el fisioterapeuta le va a indicar qué tipo de ejercicios puede realizar, con qué intensidad, con qué frecuencia y además en el INDER también le pueden ayudar con esto. Entonces la invitación es a consultar, para mí de pronto es muy difícil por este medio hacer un diagnóstico y decirle por qué le duele y a qué se debe, pero sí cuando usted consulta, no solamente en la exploración física que hace el médico, sino además si es necesario hacer exámenes complementarios, entonces se puede llegar a un diagnóstico certero y a un tratamiento adecuado. Wilfaro, ustedes hacen a propósito, tomando como punto de partida esta llamada, ¿alguna valoración inicial para las personas que participan en el programa Medellín en Movimiento? Bueno, para doña Judy, hacerle la recomendación. Cuando se hace un trabajo con el INDER desde estilos de vida saludable, siempre hay personal capacitado. Lo ideal sería hacer una atención personalizada, atender a cada uno, mirar sus patologías, sus necesidades físicas, pero desafortunadamente a veces por la cantidad de usuarios que nosotros atendemos, es un poco complicado hacerlo como de manera tan detallada. Nosotros aplicamos unas conductas de entrada. Las conductas de entrada son unas encuestas en donde se determinan muchas características físicas que la persona las expresa verbalmente en cuanto a lo físico, a los hábitos alimenticios, a los hábitos de vida, y con eso se tiene en cuenta para una posterior evaluación. Se hacen evaluaciones periódicas, pero esas evaluaciones periódicas se hacen con una muestra que determina el porcentaje total, digámoslo así, para todos, porque el INDER solamente, pongamos el caso, solamente con adulto mayor atiende más de 30 mil usuarios de adultos mayores sin contar las otras acciones, aeróbicos, barriales, chicos y chicas en movimiento, en deportes sin límites, entonces es una cantidad enorme de gente. Pero sí tratamos de hacerle seguimiento a las personas. Aparte de todo, como lo decía la doctora, uno mismo tiene que hacer su valoración, y lo más importante, hacer ejercicio no es tan difícil, pero tampoco es tan fácil como se cree. Yo no puedo hacer lo que quiera, como quiera. El ejercicio tiene, digamos, la siguiente, entre comillas, su ciencia. Hay que saberlo aplicar, saberlo hacer, porque no podemos pensar que yo voy haciendo cualquier cosa, moviendo los brazos o los pies de cualquier manera, voy a lograr un beneficio, por el contrario, puedo tener un daño. Y aparte de eso, hay que tener en cuenta las patologías que se tienen desde tiempo atrás y las enfermedades de base, como le decía la doctora. Wilford, ¿a estas personas, a los adultos mayores, se les exige, de pronto en el INDER, antes de realizar actividad física o algún deporte, una valoración médica inicial? La sugerencia que nosotros hacemos permanentemente, doctora, es, quien vaya a ingresar a los clubes de vida, a trabajar, lo que se llama la actividad física con adulto mayor, debe tener una recomendación médica inicial, porque todos los adultos mayores uno se encuentra con la diversidad de gente que usted quiera, gente con muy buena capacidad, gente que realmente a veces no está tan mayor, pero realmente como nunca han hecho ejercicio es muy complicado, se le recomienda una valoración médica para que sea el doctor o el médico que los atiende, el médico de familia, en la CPS, que le diga hasta dónde puede llegar. Aparte de todo, como lo decía ahorita, hacemos un ejercicio y tratamos de hacerlo personalizado, pero la recomendación que siempre se le hace a la gente es, vamos a trabajar a la medida de la capacidad. Y una experiencia muy particular, le decimos a la gente, trabaje hasta donde pueda, no haga más, pero tampoco haga menos, porque la gente muchas veces coge el ejercicio también como paseo, entonces que tratemos de hacer el ejercicio de la manera adecuada y de la manera correcta. Ya está en el 441-21-00, Gloria Estela Osa, nos llama desde Robledo. Hola Gloria, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, la escuchamos. Yo quiero preguntarle a la doctora, porque cuando yo camino todos los días y el día que no camino me duelen mucho las piernas, ¿por qué? Bueno, Gloria Estela, pues me parece muy linda y muy interesante la pregunta. Ya el cuerpo se está adaptando a un ejercicio, una rutina de movimientos y precisamente cuando deja de hacerlo, entonces le dice, bueno, ¿y usted por qué hoy no me está ejercitando? Él mismo sigue pidiendo que lo haga y qué rico pues escuchar eso, porque las otras llamadas eran lo contrario, el ejercicio les estaba produciendo dolor, malestar, qué rico escuchar y que nos cuente que además después de hacer ejercicio, al suspender aparece el malestar. La idea es eso, lo decíamos al principio, después de cierto tiempo de ir realizando actividad física, paulatina y progresivamente, entonces el organismo va adaptándose a esa nueva rutina y por el contrario le hace falta que lo ejerciten. Entonces, felicitaciones, sígalo haciendo, de pronto en el momento en que el dolor venga, pues ejercite, haga movimientos y no pueda hacer la rutina diaria que acostumbra hacer. Igual recuerden que en la casa, sentados o caminando en la casa, podemos mover las articulaciones y ejercitar nuestro organismo. Entonces, la invitación es a seguirlo haciendo. Luis, Jaime, lo aprovecho y antes de seguir hablando de las vacaciones recreativas para un evento muy importante que tenemos este fin de semana, exactamente el domingo 23, y aquí los hemos invitado a participar, a inscribirse en la carrera del Día del Olimpismo. Además de paso, pues no solo practicamos actividad física, sino que también le damos una ayuda a la ciudad que pretende ser la sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018, el resultado que nos darán el próximo 4 de julio. ¿Cómo van las inscripciones? ¿Superamos las 30 mil personas? ¿Todavía nos podemos inscribir? Todavía nos podemos inscribir. Precisamente, ya tenemos 32 mil personas inscritas. Inclusive, se puede caminar, se puede ir en familia, se puede ir con las mascotas. Vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacer una actividad por nosotros y por la ciudad. Pienso que nosotros vamos a ser la sede de los Juegos de la Juventud y este gran apoyo de toda la ciudadanía lo está pidiendo por esta gran inscripción. Jaime, cuéntenos por favor de qué manera nosotros nos podemos inscribir a estas vacaciones recreativas y podemos además inscribir a nuestros hijos. Perfecto. Por medio de www.dialolimpismo.com entramos a la página web y ahí se dicen los datos, nombre, la cédula, dónde vivimos y simplemente con esta llena de formulario quedamos inscritos. Esa es la inscripción para el Día del Olimpismo que ya lo hice y es muy fácil hacerlo. La invitación es para que todos lo hagamos, pero para las vacaciones recreativas, ¿de qué manera lo hacen las personas? En las vacaciones recreativas no hay inscripción, simplemente llegamos al lugar donde se van a realizar las vacaciones y allí nos encontramos y vamos a disfrutar totalmente gratis y no hay una inscripción previa. ¿Y cómo identificamos esos lugares? ¿Cómo sabemos dónde en las 16 comunas y en los 5 corregimientos se va a cumplir la jornada? Bueno, como son tantos lugares, vamos a comunicarnos en las casas de gobierno, en los corregimientos o en los más cercas. Allí tenemos nuestros coordinadores comunales de recreación y allí ellos nos van a orientar el lugar exacto donde se van a hacer las actividades. Muy bien, le damos la bienvenida desde Envigado a Mariela Mejía. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Bueno, doctora, quiero hacerle una preguntita. Claro que sí, doña María. Lo felicito por ese programa tan maravilloso que están haciendo hoy. Bueno, mi pregunta es, yo tengo 66 años, hago deporte todos los días. Yo fui atleta. Ya no lo practico pues a nivel competitivo, pero sí, unas veces camino, otras veces troto, voy a nadar, me gusta mucho el baile y todo este tipo de ejercicios que me hagan vibrar, que me hagan sudar y bueno. Pero yo soy impertensa leve. Yo quisiera saber si eso me puede afectar a mí en algo, el ejercicio que yo realizo. ¿Desde hace cuánto tiempo doña Mariela es hipertensa? Por ahí unos 15 años. Por ahí unos 15 años y usted no ha parado de hacer ejercicio, ¿verdad? No, yo nunca paro de hacer ejercicio. Si yo no troto o no camino, yo estoy en hidroaeróbicos o estoy en baile porque soy de grupos de danza, de tropical y de todo eso. Pero todos los días hago algo así yo no salga a caminar. Doña Mariela, usted misma se está dando la respuesta. No le hace absolutamente ningún daño, por el contrario. Si hubiera dejado, incluso después de haber sido tan deportista y un deporte de alta demanda como es el atletismo, si hubiera dejado de hacer deporte, sí estaría con complicaciones graves cardiovasculares y con la hipertensión seguramente no leve sino severa. Entonces, felicitaciones, no deje de hacer ejercicio, no le ha afectado para nada y seguramente no la va a afectar. Por el contrario, el sedentarismo sí lo hubiera hecho. Bien, 441-21-00, Wilford y Medellín es una ciudad, el movimiento, tenemos la cultura de la actividad física. ¿Vamos bien en ese sentido? Felipe, te cuento, nosotros en Medellín vamos a la vanguardia de muchas, muchísimas ciudades, no solamente aquí en Colombia sino en América Latina, en cuanto a la parte de la actividad física. Gracias a Dios contamos con un instituto que se preocupa por nosotros y que nos devuelve mucho de lo que se le invierte y es entregando programas a la ciudadanía y atendiendo todo tipo de población. Nosotros realmente en Estilos de Vida Saludable tratamos de abarcar la población desde los chicos y chicas en las escuelas, pasando por aeróbicos barriales, los deportes sin límites, caminadas urbanas y rurales, canas al aire, tratamos y realmente la cantidad de personas que nosotros tenemos atendiendo en este momento en la ciudadanía es impresionante. Somos una ciudad ejemplo, de hecho nuestro director del instituto ha viajado no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional también a comentar la experiencia de estos estilos de vida saludable. Ha llevado la experiencia por muchas partes que quieren adoptar nuestro sistema, que quieren adoptar nuestro estilo y que quieren hacer lo que Medellín está haciendo. Medellín, totalmente saludable, por lo menos desde la parte física, hacemos mucho ejercicio. Y sabe, sabe Wilfori y doctora Beatriz, Luis y amigos televidentes que ese elemento que acaba de explicar muy bien, Wilfori, es uno de los elementos que considera el Comité Olímpico Internacional para decir Medellín ya está entre las tres ciudades finalistas, eso y lo que estamos haciendo es que uno hace una convocatoria para una carrera del Día Olímpico y ya tenemos 32 mil personas, la meta era en 30 mil y la tuvimos que pasar a 40 mil porque la participación y el gusto por este tipo de actividades en Medellín es notable, eso nos ayuda mucho para que seamos la sede, yo también lo creo, como Luis, que vamos a ser la sede de los Olímpicos de la Juventud. Bueno, en Medellín Ciudad Saludable, como siempre, los televidentes y los ciudadanos son lo más importante y nos interesa mucho saber qué piensan sobre la actividad física, pero sobre todo cada cuánto realizan el ejercicio y en dónde lo practican. Esto fue lo que nos dijeron, veamos. Cada cuánto ejercicio, mínimo dos veces a la semana. ¿En qué lugares? Una es fútbol y otra vez es trotar, salir por la calle. A mí me gusta en la unidad o salgo al aeroparque de Juan Pablo II. Salgo tres veces por semana. Los siete días a la semana en el parque Lobrero, me gusta hacer barras, dos veces a la semana practico natación. Bueno, yo realizo yoga en mi casa y también en el Jardín Botánico con una organización que se llama Madman Yoga y también voy a piscina en la caja de compensación con fama. No, deporte que no practico porque trabajo a diario, entonces mi caminadita es por ahí de media hora nomás, mañana y tarde. Una o dos veces a la semana, en la universidad, en el gimnasio. Hago deporte, trato de salir más que todo en la hora de almuerzo que me queda cerca a Junín y todo eso. Lo único que hago es caminar, porque de resto no tengo como una actividad física rutinaria. Muy poco camino, pero de pronto lo más apto para mí, la unidad deportiva que me queda más fácil o el gimnasio que queda cerca a mi casa. Eso, los lugares y la frecuencia con la que estos televidentes, estos ciudadanos hacen actividad física, yo creo, Wilford, que vale la pena comentarlo, qué tan bien enfocados están, pero sobre todo aprovechar esta consulta ciudadana para dar una especie de formulita. ¿Cuántas veces a la semana se debe practicar esta actividad física y por cuánto tiempo? Bueno, a ver, desafortunadamente por múltiples ocupaciones que la gente tiene, su labor, su estudio, muchas veces el momento adecuado es el único que tienen, no hay otra razón. Lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda son mínimo 30 minutos diarios, que si bien ojalá fueran continuos, por múltiples ocupaciones no se pueden hacer continuos, pueden ser repartiditos ya 10 minuticos cada día, perdón, en la mañana 10, en la tarde 10 minutos y en la noche 10 minutos. Mínimo 30 minutos diarios. Lo ideal sería una hora diaria todos los días de la semana. Claro que esto también depende del tipo de población, su nivel físico, su capacidad de entrenamiento, su estado de salud, factores externos como son el clima, como son el aspecto social, bueno, en fin, muchas cosas. Pero lo ideal es que las personas hagan ejercicio todos los días, mínimo una hora. Y la exigencia, pues cada quien se conoce, cada quien conoce sus recomendaciones médicas para que lo ponga en práctica y que siga con la rutina. Le damos la bienvenida a Olga Duque desde Robledo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Olga, por llamar. Yo le llamo a hacerle una averiguacioncita. A mi hermana le dio, pues, se le torció la cara, cerrándosele el ojito y todo, tiene 70 y por ahí 70 añitos. Y el médico le dice que eso no es derrame, sino un parálisis facial. ¿Eso por qué da? Parálisis facial periférica. Bueno, Olga, la parálisis facial puede dar inclusive por estrés. De pronto pudo haber sido esa la causa por la cual le dio eso a la hermana. Pero de todas maneras es importante no solamente consultar, que ya lo hicieron, sino seguir las prescripciones que el médico haga. Esta parálisis facial puede ser temporal o puede ser permanente. Hay que detectar qué es lo que la causa precisamente para prevenir que se devuelva de manera permanente y que tenga secuelas. La idea es que la hermana también realice ejercicios, otra vez como fisioterapia facial para reactivar sus músculos y combatir un poquito la parálisis facial. Pero es muy difícil de pronto decirte cuál fue la causa muchas veces y más frecuentemente se ve por el estrés, pero pueden ser otras las causas que hay que determinarlas en la consulta médica con exámenes y con la valoración clínica que el médico haga. Pues Jaime, las vacaciones recreativas del INDER empiezan entonces el próximo lunes 24, irán hasta el 29. ¿Quiénes pueden participar en esas vacaciones recreativas? Toda la ciudad, todos los habitantes de la ciudad, los niños, los jóvenes, los adultos, todas las personas pueden participar. ¿No requiere inscripción? ¿Es gratuito? Es gratuito, no requiere inscripción. Simplemente ir al lugar donde se van a hacer las actividades recreativas y allá nos vamos a encontrar, los vamos a esperar con los brazos abiertos. Jaime, ¿y en la página entonces nos podemos dar cuenta cuáles son los lugares donde se van a desarrollar y los horarios? ¿O dónde sabemos los horarios? En la página web. Y también llamando a los más cercas, llamando al mismo INDER, al 3699.000 y yo los atenderé en la extensión 138, con mucho gusto. Permanentemente ha estado saliendo durante el programa, está al aire en este momento ese número. Es el conmutador del INDER, 3699.000, extensión 138. Y preguntan por Luis Jaime Alberto Villa. Luis Jaime Alberto Villa. Y él les cuenta cómo va a ser esta actividad. Insisto, solo una cosita, Luis Jaime. ¿La actividad va a ser a doble jornada? ¿En la mañana, en la tarde, solo o mediodía? ¿Cómo va a ser? Bueno, hay lugares por la situación de orden pública donde se va a hacer en la mañana y en otro lugar va a ser en la tarde. Y hay espacios donde se va a hacer en la mañana y en la tarde. Entonces depende del lugar y del corregimiento entonces se van a hacer las actividades. Llamen a Luis Jaime, facilito, 3699.000 y salen de la duda. Luis Jaime, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, estamos para servirle. Wilford se queda con nosotros, viene a continuación otro invitado, hacemos una pausa cortica y entramos al bloque final de Medellín. Y en Ciudad Saludable. Ya regresamos. Mi nombre es Claudia Márquez, los invito a participar del evento Sonrío, que se realizará en el sendero del río. Allí tendremos muchas actividades para niños, jóvenes, adultos. Estarán nuestros campesinos, estarán nuestros artesanos. Tendremos música en vivo. Tendremos el lanzamiento del concurso Reciclo, donde las comunidades y las comunas de Medellín podrán ganar hasta 100 millones de pesos por reciclar, por ayudarle a la ciudad a tener menos basura. Los esperamos allá a todos y que disfruten un día de familia. En esta emisión de Contraseña, trataremos el tema de movilidad, un asunto de infraestructura o cultura ciudadana. Junto a reconocidos expertos, debatiremos temas como el aumento vertiginoso de automotores y la falta de vías que mejoran la conectividad de la ciudad. Este es Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. En el Facebook, bueno, también lo hacemos vía Twitter. Tenemos las invitaciones especiales para las jornadas de vacunación. Los invito a nuestro Facebook, Medellín, Ciudad Saludable. Vacunate, jornada especial, sábado 29 de junio, en todos los centros de salud de la ciudad. Si tengo todas las vacunas, mi vida está protegida. Esa es la vacunación para desatrasarse, niños menores de 5 años, adultos mayores, mujeres en embarazo. Y este domingo, 23 de junio, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, vacunación gratuita para perros y gatos. 219-9129. Está ya con nosotros don Hernando Peláez Ruiz. Él es del Grupo de Caminantes Anacona del municipio de La Estrella. Don Hernando, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mamales. Cuéntenos, por favor, qué trabajo están haciendo ustedes en el Grupo de Caminantes. ¿Cada cuánto se reúnen? ¿Esas salidas especiales las hacen cada cuánto? Nosotros salimos todos los días, de lunes a viernes, y distintas actividades. Salimos los 5 de la semana y cada mes preparamos una salida a un pueblo. Este grupo está integrado por 30 personas, 10 damas y 20 varones. ¿Grupo cerrado o todavía hay cupito para ver si nos inscribimos? No, todavía la mira nosotros ya era 50 personas. Ah, bueno. Para todo hay capacidad, sí. Wilford, contémosle por favor a los televidentes de qué maneras se puede hacer correctamente o iniciar correctamente la rutina de la actividad física. Bueno, quienes en este momento no tengan el privilegio de hacer parte de los programas dirigidos por el INDER o por otras entidades que se preocupan por el estado físico, por la salud física de la ciudadanía, pueden hacerlo desde la casa. Siguiendo las recomendaciones, primero tener mucha voluntad. Hacer ejercicio primero requiere querer hacerlo. No es porque hoy me dio, hay que querer hacerlo. Segundo, se deben seguir los pasos adecuados que son, primero hacer un efectivo calentamiento y es preparar mi cuerpo, disponer mi cuerpo para que haga ejercicio sin tener riesgo a lesiones o por lo menos minimizar el riesgo de la lesión. ¿Cómo se hace el calentamiento? Una movilidad articular, mover todos los puntos móviles del cuerpo, las manos, las muñecas, codos, hombros, todo. Hacer una movilidad articular, hacer lo que se llama una activación dinámica general, bien sea un levantando las rodillas, trotar, caminar rápido, en fin, un estiramiento que permita que los músculos alcancen una, o sea, permitan hacer una distinción, perdón, de los músculos y que eviten de pronto un desgarre. Y luego disponerse pues a hacer la actividad de manera moderada, siempre y cuando no tenga un nivel de entrenamiento progresivo. Y por último, al terminar de hacer el ejercicio, hacerlo en orden inverso, no frenar de golpe como mucha gente hace, que termina, llega caminando o trota o juega fútbol y lo primero es sentarse, no hay que hacer lo que se llama vuelta a la calma, con calma, hacer un ejercicio de estiramiento, caminar despacio, por último y así el reposo y así se minimizan las lesiones. Aparte de todo, la vestimenta para hacer ejercicio, fundamental, importantísimo. Unos zapatos que reduzcan el impacto, una ropa adecuada, que no esté muy ajustada, la no utilización de accesorios que me puedan generar riesgo a mí o a los que están conmigo y buscar factores que a mí me motiven. Claro. Don Hernando, ustedes que son habituales con el tema de las caminadas, que se reúnen todos los días, que cada mes hacen una salida especial, ¿cómo les ha cambiado a ustedes la visión de las cosas, la salud, lo físico y lo mental también? Toda persona que practica deporte se mantiene muy saludable, porque es lo primordial del cuerpo humano, mantenerlo contento, come bien, duerme bien. Y uno se mantiene, me dice que uno deja de caminar unos días y ya siente uno molestar en el cuerpo. ¿Por qué? Porque pues le pide a uno ya ese ejercicio. Siente uno como pesadez, como cansancio. Sí, señor. Bueno, pero usted era caminante de siempre o esta rutina y este compromiso con el ejercicio físico, ¿lleva cuántos años? Este grupo tenemos 10 años, nosotros somos independientes, nosotros no tenemos patrocinio de nadie, somos independientes de cada cual, nosotros somos personas que somos todos pensionados, ¿cierto? Y nosotros mismos nos patrocinamos con el vestimiento, con todo, unos pasajes, con todo para salir. Pero venga, ¿les cambió la vida esos 10 años para acá? ¿El cambio en la vida es radical o no? Sí, radical. Yo anteriormente fui, yo todavía soy muy deportista, yo fui boceador en la Liga de Antioquia. Y aquí en la Liga de Antioquia también fui atleta. Ah, bueno, pero usted estaba habituado entonces a salir de corte. Sí, estaba habituado, yo todavía soy deportista. Y ahora me siento demasiado bien, y todos mis compañeros, todos me mantenemos muy contentos, alergios y todos. Necesitamos la actividad deportiva a diaria, a diaria, ya no la pide el cuerpo, porque así la pide el cuerpo ya. Y nosotros así nos mantenemos bien. Y como le digo, necesitamos más gente para este grupo. ¿Hombres y mujeres? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? 10 mujeres y 20 hombres habíamos en este momento, integrando el grupo. Habíamos 30. Y la mirada, nosotros llegamos a 50 o menos, ¿cierto? Y manejarlos bien, todos. Y somos una familia todos, que todos nos comprendemos y todos, trabajamos muy bien todos. Y salimos todos, así, todos los días, y charlamos, conversamos. Y dialogamos y hacemos el deporte a lo bien. Calentamos, ¿entiendes? A salir, a terminar la práctica, volvemos a hacer otra práctica de calentamiento. Muy bien, felicitaciones, don Hernando. Wilfori, ¿qué recomendaciones podemos darles a los niños, a las mujeres en embarazo y a los adultos mayores a la hora de realizar una actividad física? Bueno, la actividad física es recomendada para todo tipo de población. Obviamente hay que tener en cuenta las necesidades específicas que tiene cada población, cada tipo de personas. Los niños están en etapa de asimilación, de exploración, de adaptación. Están mirándole las capacidades motrices básicas. Hay que saltar, correr, reptar, trepar, bueno, un montón de cosas. Igual soportan mucho el impacto, la velocidad, el esfuerzo, todo. Para las madres embarazadas hay que tener en cuenta que hay que fortalecer los músculos, preparando para un futuro trabajo de parto. Hay que tener en cuenta de no activar como el trabajo uterino, de no intervenir con esto para evitar pues como complicaciones y mantener siempre pues el buen trabajo de la respiración porque es lo que más van a necesitar. Los adultos mayores, de acuerdo a las patologías, de acuerdo a su capacidad, a su condición, hay personas que han sido deportistas toda la vida. Ya hemos tenido pues como la llamada de la televidente, lo que nos expresa el señor del grupo de caminantes. Entonces hay que tener pues ciertas necesidades. Pero lo que sí es cierto es que la necesidad es latente para todo tipo de población. Todo el mundo debe procurar hacer actividad física. Que no sea excusa al que no tengo grupo, el que no tengo plata, el que no hay un gimnasio cerca. Si yo quiero hacer actividad física, la puedo hacer en mi casa. Pongo la grabadora a buen volumen, me muevo, muevo las manos. Si quiero ponerle un poquito de sobrecarga, coja una librita de arroz, un par de panela, muévalo, en fin. Magnífico. O sea, es querer. Hacer ejercicio, primero, primero tiene que ser voluntario. Wilfore, ¿y hasta dónde? ¿Hasta dónde esforzarse? ¿Cómo regularse? ¿Cómo medir su propia capacidad? Bueno, ojalá todo el mundo tuviera la información y ojalá la tengamos ideas de cómo medir la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es un indicador muy efectivo de cómo estamos físicamente. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Es el número de pulsaciones por minuto que tiene el cuerpo humano. Entonces, ¿cómo se siente? Ubicando estos dos dedos, el dedo medio y el dedo índice en alguna de las arterias principales y haciendo el conteo de cuántas veces se siente el brinquito durante 15 segundos y se multiplica por 4. Lo normal para adultos, y adultos normales es entre 60 y 80 pulsaciones por minuto, adultos mayores entre 50 y 60, cuando empieza desde la parte normal a variar, ya hay que estar muy pendiente de eso y no esforzarse demasiado, uno trabajar. Hay una formulita, me hablabas de formulitas. La frecuencia cardíaca máxima a la que una persona debe llegar es 220 menos la edad. O sea, que si yo tengo 50 años, 220 menos 50, hasta 170 pulsaciones por minuto. ¿Cómo lo determino? Cuando me tomo el pulso en 15 segundos y lo multiplico por 4 para que me dé 60 segundos del minuto, si se me está pasando por eso, y trabajar, cuando ya determine mi frecuencia cardíaca máxima, trabajar entre el 60 y el 80% es lo ideal para todo el mundo. Muy bien, Wilford. ¿Y qué recomendaciones generales le podemos dar a las personas en el momento en que vayan a realizar actividad física? Ya lo hemos venido diciendo, pero puntualicemos para que se les quede en sus mentes esta recomendación. Puntualizando, doctora. Entonces tenemos, primero, la voluntad de hacerlo. Segundo, seguir al pie de la letra las recomendaciones médicas. No omitir ninguna por ningún motivo. Tercero, utilizar el calzado y el avestimiento adecuado. Mantener las normas de seguridad, no solamente de los espacios, porque yo no puedo trotar en un espacio que sea inestable. Mantener las normas de seguridad de los espacios y tener protección. Una buena alimentación y recuerde que el estado físico adecuado no solamente va en el hacer o no hacer ejercicio, también van los hábitos de vida saludable que yo quiera adoptar como persona consciente de mi bienestar. Don Hernando, tal vez con su presencia hoy en el programa despertamos en algunos vecinos de La Estrella, o de los municipios cercanos como Itagüí, Sabaneta, el querer hacer parte del grupo Anacona. ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que llamar? ¿Con quién hay que hablar? Sí, yo soy el coordinador y me tiraron el celular 320-7430 o el 279-1859. A ver, en pantalla en este momento hay un número que es el 320-743-0260. ¿Ese es el suyo o es del grupo? No, ese es el mío. Ese es el suyo. Bueno, entonces, con usted. Si alguien quiere participar del grupo de caminantes, quiere empezar a salir, ¿se reúnen todos los días a qué horas? Siete de la mañana. ¿En el parque o de dónde arrancan? Sí, tenemos distintas salidas, del parque, otras partes, de cerca a una escuela o en colegio. ¿Y esas rutas varían todos los días? Todos los días las variemos todos los días. ¿Y cuánto tiempo caminan cada mañana? Nosotros, al menos de dos horas. Hemos hecho caminar de diez horas. ¿De diez horas? Muy bien. De diez horas. Don Hernando, muchas gracias y buen ejercicio. Que lo disfruten bastante. Muchas gracias, mamá. Muchas gracias a todos. Wilford, gracias por acompañarnos. No, a ustedes, por la oportunidad que me dan. Yo les agradezco mucho. Muchas gracias. Doctora Beatriz, mañana aquí estaremos. Mañana aquí estaremos en nuestro horario habitual de las once de la mañana y vamos a hablar sobre cuidados de la piel, que son siempre importantes tenerlos en cuenta, pero sobre todo en este periodo de vacaciones. Pues esperamos haber generado por lo menos la inquietud. Ya saben los beneficios que tiene la actividad física, ya saben dónde la pueden practicar. El índere está disponible en las 16 comunas y los cinco corregimientos. ¿Quedó hecha la invitación? Ya depende de ustedes. Mañana volvemos a las once de la mañana. Mañana volvemos a las once de la mañana.